Y ya pasaron 36 días desde la masacre del 7 de octubre en Israel. Seguimos condenando enérgicamente al grupo terrorista jamás. Hay 239 personas secuestradas. Además, efectivamente, estoy muy involucrado, o más involucrado que otros. Primero porque está mi tía secuestrada desde el 7 de octubre. Mi tío Ofelia, de 37 años, que se la llevaron del Kibbutz Miros. Porque lo que pasó no es una guerra, sino que es una masacre de un grupo terrorista que desprecia la vida contra una población civil. Entonces, es algo que no podría callarme y no podría no decir nada. Y bueno, tengo la posibilidad de tener un arma, como le decimos nosotros, pero buena, que es un micrófono. Y darle la utilidad y lo que sea necesario para poder transmitirle a toda la gente lo que está pasando. Tratar de concientizarlo, de que se enteren de qué es lo que está pasando de verdad. Devuelvan a Ofelia, devuelvan a todos los secuestrados. Los estamos esperando. Incluso, yo antes de hacer el pedido de poder hacerlo en la tele y en la radio, recibí llamados de las autoridades, tanto del canal como de la propia radio, para decirme que tenía la libertad. Y cuando llegó el primer partido, llamé a un directivo y le pregunté si podía repudiar a Hamas y pedir por los secuestrados. Y me dijo que sí, que por supuesto que lo podía hacer. La gente y sobre todo en Israel, que recibí cientos y cientos de trajes agradeciendo y sobre todo me manifestaban que no los hacía sentir solos y que del otro lado y tan lejos de donde están ustedes había alguien que alzaba la voz por ellos. Para tener un mundo mejor hay que alzar la voz, no hay que callarse. Que podemos tener miedo, pero que el miedo no nos debe paralizar. Necesitamos y exigimos que vuelvan a casa, que regresen con su familia, que vuelvan a tener la vida que tenían, la misma que tenemos vos y yo ahora. Pronto las víctimas puedan volver a sus casas, no debemos dejar de reclamar, tenemos que seguir exigiendo, alzar la voz, reclamar y rezar para que todos puedan volver a sus casas.